La siguiente presentación y última de este bloque pertenece al ingeniero Manuel José Linares, que es de la Universidad Granma de Cuba. Nos va a presentar el diseño del sistema de seguridad de la red de ordenadores de la universidad. Él es ingeniero agrónomo de profesión, trabaja en el Departamento de Informática y además como instructor de varias materias de tecnología dentro de la universidad, además de ejercer el cargo de Jefe de Departamento de Redes y Profesor de Redes de la Carrera. Muchas gracias. Adelante, Manuel. Gracias a usted. Bienvenido. Bueno, comenzar señalando que el objetivo de esta exposición sería el de exponer y compartir las acciones que se llevaron a cabo para implementar el sistema de seguridad de la red de la Universidad de Granma. Y bueno, es el momento de hacer una breve caracterización, tanto de la universidad como de la provincia en la que la misma se encuentra. Señalar, comentar que es la principal institución de educación superior de la provincia que lleva este nombre. Tiene presencia en toda la provincia. Se estudian más de 15 carreras. Actualmente cuenta con más de 20.000 estudiantes. Y la red de ordenadores se fundó en el año 1996. En aquel momento, bueno, solo se daba el servicio de almacenamiento de archivos. Unos meses después, se comenzó a brindar el servicio de correo a través de un servidor, si mal no recuerdo, un UNI, GESCO Santa Cruz, por una línea conmutada UCP. Y se conecta a redes públicas ya en el año 2003. Y a partir de este momento, entonces, sí fue necesario pensar en un sistema de seguridad, porque cambiaba todo, toda la estrategia. Actualmente cuenta con más de 4.000 computadoras que están conectadas a la red, distribuidas en toda la provincia, puesto que la universidad tiene presencia en toda la provincia. Y señalar que el sistema de seguridad de la informática de la red de la Universidad de Granma, aspiraba a que la red fuera capaz, por una parte, de lograr el máximo acercamiento posible del nivel de servicio esperado de la red a los estándares internacionales. Por otra, buscaba garantizar la integridad y la disponibilidad de la información en caso de la información, perdón, en que se almacenan los servidores. Realmente, este sistema está compuesto por cuatro subsistemas. Pudiéramos señalar que uno es el sistema de gestión y monitoreo de la red, el cual se propone minimizar los tiempos de respuestas ante interrupciones y fallos, al igual que generar todos los aspectos relacionados, o perdón, gestionar todos los aspectos relacionados con la documentación de la red. Por su parte, el sistema de resguardos y actualizaciones busca garantizar la integridad de la información almacenada en servidores y dispositivos de red y también reducir las consecuencias negativas que los errores de programación puedan ocasionar tanto en las aplicaciones como en los sistemas operativos. Por su parte, el sistema de detección de intrusos se propone detectar e informar sobre las vulnerabilidades y actividades maliciosas, presencias de malware y posibles actualizaciones no deseadas en los servidores. Posibles incursiones, perdón, no deseadas en los servidores. Finalmente, el sistema de firewalls o cortafuegos, tantos locales como en los routers principales, tiene el propósito de controlar y supervisar el tráfico entrante y saliente desde cualquiera de los servicios y redes de usuarios, así como el proveniente desde el exterior de la red. En un principio, cuando la universidad, serían los años 2003-2004, se conecta a redes públicas, se creó esta topología. Es decir, existía un router de borde, el cual interconectaba una red o zona desmilitarizada, llamémosle DMZ, que contenía los servidores que tenían direcciones IP públicas, es decir, servidores y servicios que por cualquier motivo tenían que ser visibles desde redes externas. En estas mismas redes se encontraba un servidor, un router firewall, si mal no recuerdo, estaba montado sobre un Linux, un RedHat, un RedHat 8, 7, 8, y el firewall se implementaba con IPChain. Pero si ustedes se fijan, existía una LAN interna en la cual se encontraban los servidores con información de un poco más de costo, información un poco más valiosa, y en estas mismas redes se encontraban las estaciones de trabajo de la red. Esta estructura al poco tiempo demostró que prácticamente no servía para nada. Usuarios con un poco avanzados, estudiantes de la carrera de informática, incluso técnicos especialistas empezaron a montar SNIFER en la red para apoderarse de contraseñas, de cuentas privilegiadas que se intercambiaban en los servidores. También es evidente que cualquier computadora, cualquier estación de trabajo que estuviera contaminada con cualquier tipo de software maligno representaba un peligro potencial para cualquiera de los servidores de la red. Por eso, a partir de otro momento, se crea un nuevo segmento de red donde se ubican los servidores que tenían información de mayor costo, información más valiosa, pero que no necesariamente tenían que ser visibles desde el exterior. A todos los servidores se les montó un firewall, un firewall basado en IPTable, se actualizó el router firewall interno, una versión de Linux más novedosa, se reemplazó el IPChain por IPTable, se empezaron a emplear otras aplicaciones propias de IPTable, como son el Traffic Shape, para el control de ancho de banda, el IP Set, etc. Y se implementó también un firewall en el router de borde. Fíjense que para llegar a cualquiera de los servidores, había por lo menos que pasar por dos firewalls. Entonces, actualmente se tiene esta estructura, esto es algo muy elemental, es una estructura mucho más compleja, existen muchas más redes, muchas más subredes, pero bueno, básicamente es lo que estamos mostrando en esta diapositiva. Por su parte, el sistema de detección de intrusos está formado por un servidor, tres sensores, se me olvidó decir anteriormente que la universidad tiene tres centros de datos, bueno, el principal que es el mayor y dos centros de datos, un poco más pequeños, y el sistema de detección de intrusos se implementó, se desarrolló utilizando SIM, que es un software libre, y con tres sensores. Cada uno de estos sensores se encuentra ubicado en los tres centros de datos de nuestra institución. Se utiliza principalmente para la detección de vulnerabilidades en los servidores y servicios, detección de intrusos a partir del análisis de los registros de los diferentes servicios, y chequeos de alarmas de seguridad. Me gustaría hacer aquí un paréntesis y comentar que, a mi modo de ver, una de las grandes potencialidades que tiene OSIN es el sistema para el escaneo de vulnerabilidades. OSIN distribuye, o sea, las vulnerabilidades se pueden programar, pero lo mejor que él tiene es que las distribuye en cinco categorías, de acuerdo a la seriedad de cada una de las vulnerabilidades, y a su vez, por cada una de las vulnerabilidades detectadas, el sistema te ofrece una explicación detallada de esa vulnerabilidad, pero sobre todo brinda la solución de cómo eliminar, minimizar o mitigar dicha vulnerabilidad. De este modo, en la universidad, todo el equipo de trabajo, todo técnico, todo especialista que trabaje, que administre cualquier tipo de servicio de la red, está en la obligación de acceder frecuentemente a esta información, y se le exige, entonces, que tenga una estrategia en función de la vulnerabilidad, ya sea mediano, corto o largo plazo, de cómo va a eliminar la misma. No puede ser que se le pregunte a cualquier especialista y lo coja de susto, que existe una vulnerabilidad que él no conozca y que él no sepa cómo eliminarla de los servidores. Bueno, el sistema de resguardo se implementó utilizando bácula. Bácula, a mi criterio, es uno de los sistemas basados en software libres más completos, más confiables y más estables que existen. Para mí es una obra de arte en el mundo del software libre. Lo malo que tiene es que es un poco difícil de configurar, pero bueno, eso es parte o son gajes del oficio. Se realizan resguardos cruzados de todos los sistemas de los tres centros de datos de la universidad. Se realizan resguardos incrementales diarios, resguardos completos, es decir, resguardos full durante los primeros fines de semana de cada mes, y resguardos diferenciales durante el resto de los fines de semana. El sistema de gestión se implementó utilizando el modelo FCAPS, puesto que por una parte, por las facilidades que ofrece para establecer de manera sencilla, de manera rápida y de manera eficiente, los diferentes procesos de gestión necesarios para implementar el adecuado sistema. Y por otra, se trata de un modelo que aunque no es el más utilizado a nivel internacional, tiene una gran escala de empleo a nivel mundial. Así, si se analizan las cinco categorías del modelo FCAPS, aquí se les muestra el software con que se fueron implementando cada una de ellas. Por ejemplo, la gestión de configuraciones se puede hacer con GLPI, con Bácula, Nagios. La gestión de fallos se utiliza en Nagios. Más adelante vamos a ver por qué. O bueno, no más adelante, ahora mismo. Hasta ahora. Es la única aplicación basada en software libre que se ha podido encontrar que sea capaz de que cuando un servicio se cae por determinadas causas, el Nagios es capaz de arrancar ese servicio y notificar a los administradores de ese servicio que el servicio se cayó y hubo que arrancarlo. Entonces, esto es muy importante, puesto que en muchos casos a veces uno no sabe por qué se cae un servicio. Y bueno, esto ayuda bastante con la estabilidad. De igual forma, la gestión de seguridad la hacemos con OSIN, NF-SEN para chequear los flujos de tráfico, el Bácula, bueno, y el Nagios para los sistemas de resguardo y monitoreo en tiempo real. Aquí les muestro un ejemplo del clásico MRTG. Y se los muestro porque, bueno, fíjense que no solamente utilizamos el MRTG para chequear tráfico. Si notan el tráfico, el gráfico de abajo muestra la carga de procesador de un router, de un router, e igual la temperatura que existe en el mismo el gráfico que está al lado. Es decir, utilizamos MRTG y en algunos casos CACTAI para chequear desde temperaturas en los dispositivos, temperaturas en los locales, tamaño de la cola de correo y una serie de elementos. Me gusta, en mi caso, partir del criterio de monitorear todo lo monitoreable. Porque en un momento algo puede parecer que es por gusto, pero la experiencia demuestra que esto después puede ser útil. Observen aquí un ejemplo de cómo utilizar Nagios. En este caso, estamos monitoreando con él. Se está mostrando cómo se chequea el... Este es un host de correo. Pero fíjense que no solamente se está chequeando el tamaño de las unidades de almacenamiento del mismo. Se está chequeando la carga del procesador, el nivel de actualización de los antivirus. Se está chequeando el tamaño de la cola de correo. Más adelante vamos a ver por qué. Se están chequeando, bueno, los servicios propios de un servidor de correo, SMTP, POP3, etc. Y el total de procesos que están corriendo. A partir del año 2016, ya comenzó en serio la virtualización de todo el centro de datos principal de la Universidad de Granma. Esto se hizo, o actualmente, está formado por seis nodos. Se está utilizando Proxmos como hypervisor. Se tiene una SAN redundante por software. Desgraciadamente, no tenemos para comprar una SAN profesional. Se utiliza el Gluter File System. Y bueno, para darle redundancia, lo tenemos hecho con tres nodos. De ello es un árbitro. Se tiene alta disponibilidad en el sistema de virtualización. Logramos tener la red redundante. Y el sistema de resguardo se mantiene independiente a esto. Es decir, el resguardo se sigue haciendo con bácula a partir de que el Proxmos permite, facilita realizar resguardos de todos los dispositivos virtuales que se tengan. Esta tabla muestra, o relaciona, los diferentes tipos de ataques que pudieran ocurrir, mejor dicho, los más frecuentes, y la forma de mitigarlos. ¿Con qué software? ¿Cómo? Bueno, ante el ataque de cualquier tipo de malware. A mi modo de ver, lo principal es educar a los usuarios. Existe una cultura en la universidad de cómo proceder a actualizar los sistemas operativos, etc. Se tienen repositorios de actualizaciones actualizados, tanto para sistemas operativos de tipo Linux, como para los sistemas Windows. El detector de intruso aquí, el IDS, juega a su favor, juega a su papel. Se gestiona la pérdida de paquetes con Small Pin. Esto muchas veces nos puede dar una idea de que algo anda mal. El NAGIOS aquí es fundamental también. Y la gestión de tráfico con los clásicos NF-CEN para el chequeo de los flujos, MRTG o Cactay. Bueno, en la universidad en estos momentos, el ataque que más nos está golpeando son los ataques por vía de correo. Ingeniería social, email spoofing o correo spacing. Aquí también es vital tener una correcta educación de los usuarios. Sin embargo, es muy difícil detectar este tipo de ataques porque se basan en ingeniería social, se basan en engañar a un usuario. Entonces, todos estos correos pueden ser diferentes. No existe un patrón por el cual guiarnos. Bueno, en nuestro caso nos ha dado un excelente resultado el chequeo del tamaño de la cola de correo. Y a esto a mí me ayuda NAGIOS. ¿Qué sucede? Que el tamaño normal de una cola de correo es cero correo. Si existen en un momento determinado 50 correos en la cola, hay que correr porque algo anda mal. Entonces, eso es lo que se hace básicamente. El NAGIOS cuando la cantidad de correos que hay en cola comienza a acumularse, el sistema envía alertas por varias vías. Y entonces, bueno, ya a uno le corresponde. De igual forma, el nivel de carga en los procesadores del servicio de correo también indica que algo anda mal. Sube exponencialmente la carga de los procesadores cuando hay algún tipo de ataque de esta naturaleza. Bueno, en los ataques de navegación de servicios se pueden detectar muy bien gestionando la pérdida de paquetes. En este caso, el SMOPIN es una aplicación en software libre idónea para este tipo de diagnósticos. La gestión de tráfico, de flujos de tráfico utilizando NFSEN y también el MRTG o el CACTAI. A pesar de no ser un ataque, pero es muy frecuente que existan escaneos de puertos, búsqueda de vulnerabilidades y ese tipo de hechos. Y bueno, aquí ya juegan su papel el filtrado de paquetes, los firewalls, los detectores de intrusos, etc. Y las instrucciones no autorizadas. También es más o menos la misma historia, filtrado de paquetes, sistemas de firewalls. Pero me gustaría hacer un paréntesis aquí y es el chequeo de acceso a ciertas cuentas en los servidores. ¿En qué consiste esto? Bueno, en una ocasión nos percatamos de que Nagios podía chequear cuando se accede a una cuenta determinada. Entonces ahí se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a chequear el acceso a cuentas que tengan privilegios, cuentas root, cuentas, no sé, cualquier cuenta privilegiada o administrativa que exista en el servidor. Así si un administrador de un servicio llega a su trabajo 8 a la mañana y recibe un mensaje de que se accedió a su cuenta en un horario que no había, que él no lo hizo, algo pasó. Hay que revisar un poco. Y bueno, siempre, prácticamente desde redes externas están ocurriendo constantemente intentos de inyecciones SQL. Pero aquí con ayuda de los firewalls, de los detectores de intrusos, se puede minimizar bastante esta situación. A modo de conclusión, pudiera comentar que hasta la fecha los ataques más importantes provienen tanto desde la red LAN de la universidad, es decir, desde la red interna como desde redes públicas. Y por otra parte, bueno, desde que se han implementado los sistemas de seguridad, tienen lugar varias alarmas o alertas y se reportan varios miles de eventos sospechosos diarios, entre los que se destacan intentos de inyecciones a servidores SQL, cualquier clase de ataques por correo Paijin, búsqueda de servicios vulnerables y, bueno, muchas veces o remotos contaminados por virus. Esto era lo que yo traía. Muchas gracias, Manuel, por tu experiencia. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta al expositor? Voy a pasar al micrófono del fondo. Bueno, creo que no tenemos duda, la presentación fue muy clara. Muchas gracias, Manuel, por compartir. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.